Hola que tal, buen día, espero que se encuentren muy bien En este video les voy a explicar acerca de la manipulación que hay con los sistemas de ganancia por celular Lo que pasa es que, bueno, ahorita me están invitando a un sistema que probablemente haga un video en el próximo O sea, próximo a un video Que es un sistema en el cual una persona va a ganar por indicadores y todo ese tipo de detalles A lo que es muy importante entender como está el método de la manipulación en ese tipo de detalles Ya que, por lo general, consiguen gente muy inexperta en ese entorno Y lo que hacen es que van directamente con la gente más nueva, más novata Que quiere entrar a este tipo de plataformas y les dicen que como van a poder ganar dinero en tiempo real y todo ese tipo de detalles Pero casi en algunas de las que me ha tocado analizar He visto que manejan o trabajan con respecto a cuentas demo ¿A qué me refiero con cuentas demo? Lo que están viendo ustedes actualmente O sea, ustedes pueden ver que actualmente Aquí estoy desactivo que ya dejé activado Que ya estoy buscando la manera de salir Pero, bueno, esto es cuenta demo Entonces, para que no se dejen engañar O sea, el mercado como tal va de acuerdo O sea, sí va igual que como si tuviera dinero Sin embargo, ese es el detalle No tienes dinero Y así hay muchísimas cuentas y brokers actualmente Así que, pues para que lo tengan en cuenta Y no se dejen maravillar Porque si una persona les muestra una imagen así o algo Pues ustedes saben el por qué O sea, el que existen cuentas demo A mí me ha ayudado bastante Y a las personas que yo les comento Que les capacito Les ayuda bastante Pues para trabajar con las emociones Con la manera de cuando entrar y cuando salir Y que cada uno de ellos vaya a manejar Su propio estilo o su propia estrategia En este caso, como un ejemplo Yo ya quiero salir de aquí desactivo Aquí estaría ganando alrededor de 1.6% Con mi capital O sea, sería una ganancia Pero siempre digo Si me mantengo, ¿qué? Siempre retiro cuando esté en verde Siempre Comprar en rojo y vender en verde Ese es como que mi lema Entonces, espera que en el momento Que se ponga algo verde Vendo O sea, ese es mi objetivo Y ese es mi Es un sistema que uno maneja Cada quien tiene que adaptar su sistema También otra cosa Que les quiero comentar Que les voy a compartir Que he analizado Si ustedes manejan el interés compuesto Con un activo Generando Bueno, no rendimientos pequeños Pero de manera sustentable Segura Con una pérdida de un 5% Pues puede darles oportunidades De incrementar más su capital Pero analizando bien Cuando vaya a tener Posibles subidas O posibles bajadas Para comprar Esto es muy importante Que lo tengan en cuenta Entonces Como les comento Son los detalles Que tienes que analizar Voy a subir un video Acerca de eso También tengan en cuenta Con respecto a las academias De trading O sea Hay unas que se están Bien piratas ¿A qué me refiero Con piratas? Es de que Te venden una Libertad financiera Una especulación De libertad financiera Que con ellos Vas a generar Cierta cantidad de dinero Pues en cierta manera No es tan real O sea El curso como tal Puede que sea bueno Que esté sostenible Y todo ese tipo de cosas Pero que te vendan Las cosas De una manera equivocada Eso es Lo que tienes que estar Alerta Nadie Se hace millonario Con un curso Que toman Un corto tiempo O sea Es una formación Es un estilo Es una manera de pensar Lo que se estaría Lo que tienen que desarrollar Las personas Entonces Ahorita Estoy esperando A ver si hay oportunidades Y no Pues no veo Hasta la noche Este activo Como tal Pues no No lo tengo Investigando bastante O sea Solamente entré Porque Se me hizo raro O sea Se me hizo Diferente Nunca había visto Pero ayudan las emociones Van a decir Oye Martín Pero pues no es dinero real ¿En qué te va a ayudar? Es que Imagina que fuera El dinero real Y Aplica la estrategia Que aplicas Haz Cierta cantidad de trades Generate confianza Genderte confianza En el mercado Y ya después Realiza sus órdenes Con dinero Que se hace Que vayas a invertir Pero cuando Ya estés Muy capacitado Y muy seguro Con respecto A lo que Te interesa Y que Seas consciente De la decisión Que vas a realizar En este caso Pues imagínense Si alguien Tuviera un millón De pesos Pues El ganar El 1.5% Pues está muy bien Porque son 15 mil pesos Mensuales Es lo que probablemente Una persona Promedio ¿No? Pues arriba del promedio Lo que gana Mensuales Imagínense Lo que es El apalacamiento De un millón De pesos 15 mil pesos En cuestión De esta orden La tuve De un día Para otro Pero hay activos En los cuales Son más agresivos Pero también Se pueden adaptar Para poder ganar O poder perder Pero eso es lo increíble ¿No? Espero que Les guste este video O se está pensando Hacer como que Pláticas Capitaciones De esta manera Porque de esa forma Se van ayudando Se van orientando Para que vean La realidad Con respecto A lo que se hay Con el trading Y todo ese tipo De detalles Sin más por el momento Me despido Espero que les sea De ayuda este video Y nos vemos Hasta el próximo Adiós Bye